La zona cero Una revista norteamericana, muy escéptica, su nombre lo indica, se llama Esceptical Enquire intentó hacer un estudio sobre hasta qué punto la sincronicidad podía ser prevista o fijar de alguna manera un sistema matemático de cálculo de las posibilidades de sincronicidad o casualidad y eligieron una parte concreta de la historia de los Estados Unidos que era fácilmente conocida y controlable el número de presidentes se basaron en los entonces existentes 41 presidentes norteamericanos lo que hicieron era calcular qué posibles había de que hubieran nacido el mismo día a partir de ahí determinaron que en grupos por encima de 25 personas la posibilidad de que dos hayan nacido el mismo día, el mismo mes, incluso es decir, del mismo día y del mismo mes, aún en años distintos se elevaba ya un 50% eso hizo que dieran por hecho que tenía que haber por lo menos dos presidentes norteamericanos que hubieran nacido en la misma fecha y efectivamente lo descubrieron había dos que habían nacido el mismo día del mismo mes pero a partir de ahí se les empieza a desviar el asunto porque cuando sus asesores y buscadores, sus documentalistas empiezan a solicitar datos los propios científicos que hacían la investigación se empiezan a sorprender todo presidente de los Estados Unidos elegido en año cero pero ha sufrido un atentado todos, todos murieron menos curiosamente el que era presidente de los Estados Unidos cuando el Esceptical Enquirer hizo la encuesta que era Ronald Reagan pero que sí sufrió el atentado entonces a partir de ahí siguen buscando entonces ya claro, llegan al famosísimo asunto y muy conocido de Kennedy y de Lincoln Jesús tiene los datos y quiero que los cuente ahora porque son espectaculares los de Kennedy y Lincoln además son vidas y ahí claro, ahí, bueno, el Esceptical Enquirer paró su investigación, publicaron los datos y no hicieron ninguna conclusión porque se quedaron hechos literalmente polvo porque claro, las casualidades de las vidas paralelas de Lincoln y Kennedy son tan brutales que desmontan cualquier intento de hacer bueno, era imposible expresar con una cifra de cálculo matemático el número de casualidades que se daban en sus vidas a ver Jesús, para que nuestros amigos se sorprendan hay muchas más Abraham Lincoln y John F. Kennedy al margen de que sus apellidos suman ambos siete letras y que fueron elegidos para su cargo con cien años exactos de diferencia uno fue en 1860 y el otro fue en 1960 ambos fueron asesinados un viernes delante de sus esposas Lincoln fue tiroteado en el Teatro Ford de Washington y Kennedy murió también como consecuencia de varios impactos de bala mientras se desplazaba a bordo ¿sabes de qué? de un Ford Lincoln los nombres de sus asesinos suman quince letras divididas en tres grupos John Wilkes Booth que fue el asesino de Abraham Lincoln y Lee Harvey Oswald y ambos fueron asesinados antes de ser juzgados en cuanto a los presidentes Lincoln tenía una secretaria que le daba a Kennedy que se apellidaba a Kennedy y Kennedy una secretaria que se apellidaba Lincoln efectivamente ambos además fueron sustituidos por dos vicepresidentes demócratas llamados Johnson pero fíjate en el caso de uno era Andrew Johnson pero fíjate en el caso de uno era Andrew Johnson y nacidos los dos estos dos vicepresidentes también con cien años en 1808 y en 1908 pero fijaros Lincoln y Kennedy fueran elegidos también con cien años de diferencia no solamente de presidente sino también senadores demócratas o en caso republicano en el otro los vicepresidentes habían nacido los dos en las mismas zonas del sur los dos en 1808 y en 1908 además los dos presidentes tuvieron sus mujeres un aborto en la Casa Blanca caso único en todos los presidentes de los Estados Unidos ya es otra cosa más a Ford por ejemplo a Lincoln le disparan desde un teatro y el asesino se esconde en un almacén pero a Kennedy le disparan desde un almacén y el asesino se esconde en un teatro y así podemos seguir durante horas porque llegaron a la conclusión de que los casos de sincronicidad y casualidad entre Lincoln y Ford ocupaban tres folios es algo absolutamente asombroso y bueno y claro ahí pararon la investigación porque yo creo que es que no quisieron seguir no quisieron entonces esto Jesús ¿por qué ocurre? pues las vidas paralelas es apasionante desde luego porque esto es una de las variantes para mí que más me interesa de todas las sincronicidades que estamos hablando de las vidas paralelas es decir como dos personas que no tienen nada que ver entre ellas además que hay muchas veces esta diferencia de 100 años ¿no? como al final se corresponden tanto sus vidas que no solo coinciden en sus nacimientos sino muchas veces en su muerte y en este caso no coinciden en sus nombres pero en otros que hemos dicho sí coinciden hasta sus propios nombres ¿no? ¿por qué ocurre? desde luego pues en fin Arthur Koestler que fue uno de los que más lo investigó lo llamaba chistes del destino ¿no? porque no podía llegar a ninguna conclusión razonable de por qué podían pasar estas cosas y cuando digo que no podía pasar estas cosas y él lo definía chistes del destino voy a poner un ejemplo porque desde luego yo creo que es muy significativo ¿no? un poco de la línea de Emilio Kastelar vamos a hablar del rey Humberto I de Italia y os cuento para que veáis también hasta dónde puede llegar esto es historia esto se puede ver en cualquier libro de historia en la noche del 28 de julio de 1900 el rey Humberto I de Italia cenaba con su ayudante en un restaurante de la localidad de Monza que está al norte de Italia donde debía presenciar un concurso de atletismo al día siguiente bien hasta ahí perfecto con gran sorpresa observó que el propietario del establecimiento era idéntico a él se parecían como dos cotas de agua le pregunta lógicamente quiere que se sienta a su mesa también el dueño del restaurante le quedaba también bastante estupefacto de ese parecido y cuando le pregunta su nombre el rey pues le dice que se llama también Humberto bueno en fin y al igual que el rey había nacido en Turín y además el mismo día y además se había casado con una chica llamada Margarita el mismo día que el rey que se casó con la princesa Margarita y que en ese caso era la reina Margarita y además habían inaugurado el restaurante el mismo día que Humberto I fue coronado rey de Italia bueno eso era el preámbulo el día anterior curiosísimo los dos se dieron la mano no se dieron las tarjetas de milagro pero quedó fascinado desde luego el rey e invitó a su doble al que asistiera al concurso de atletismo con él al día siguiente pero al día siguiente ya en el estadio el ayudante del rey le informó que el dueño del restaurante de Monza donde había estado cenando pues había muerto aquella mañana y había muerto porque le habían disparado misteriosamente mientras el rey expresaba su pesar un anarquista surgió de la multitud disparó contra él y le mató también murieron el mismo día eso es esto por la carne de gallina pero ahora fijaros ahora voy a decir una cosa para que la gente para que se le ponga la carne más de gallina todavía estamos hablando de personalidades imaginaros lo que podría ser si se pudieran vestir las vidas de las personas anónimas yo ahora voy a poner un pequeño ejemplo de los que se recogieron de la casualidad este es curiosamente un ejemplo fortiano Frank Richter un cabo voluntario del cuerpo de transporte austriaco que tenía 19 años durante la primera guerra mundial es internado en un hospital de campaña aquejado de neumonía sin embargo cuando una enfermera toma nota y ve Frank Richter 19 años neumonía se quedó sorprendida porque cuatro camas más atrás había un paciente del cuerpo de transporte que se llamaba Frank Richter tenía 19 años y la enfermedad era neumonía los dos 19 años el mismo nombre del cuerpo de transporte y neumonía misma enfermedad pero claro son sincronicidades sobre casos que habitualmente pasan desapercibidos imaginaros lo que sería eso si de verdad se hiciera un estudio amplio de la sincronicidad en el mundo pues nos llevaríamos a una buena sorpresa acordaros en Titani claro es que cada uno de los años antes ya un oscuro escritor había escrito pues una obra que se titulaba Utility pero que hablaba de un barco Titán además lo denominaba y que ocurrió pues con las mismas circunstancias tanto las características técnicas que daba del barco como 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 se hundió además precisamente chocando contra un iceberg después fue exactamente lo que ocurrió pues 14 años después en abril de 1912 que coincidía además porque él también dijo que iba a ser en un mes de abril cuando iba a ocurrir este hundimiento él lo llamaba Titán y después el barco era el Titán pero las sincronicidades ahí fueron tan asombrosas que lógicamente cuando ocurrió es cuando este oscuro escritor llamado Morgan Robertson pues bueno salió a la luz porque hasta ese momento su novela no la había leído nadie pero bueno sí fue bastante significativo que se dieran tantas circunstancias pues un poco similares a las que ocurría cuando aquella novela de Julio Verne viaja a la luna y cuando al final pues el Apolo 11 llegó a la luna en 1969 pues una novela que estaba escrita en 1865 también la cantidad de descubrimientos casuales entre comillas vamos a poner que correspondía casi punto por punto con lo que Berner había pronosticado casi en el siglo yo creo que va a tocar un tema aterrador que es las relaciones novela-realidad porque uno de los estudios que llevan gente como Hoppe precisamente en el tema de las sincronicidades y las casualidades es intentar ver si se trata simplemente de la existencia humana o si coge la totalidad de la creatividad y de la creación humana es decir ¿existen relaciones entre el teatro la novela por ejemplo y la música y la vida? pues parece ser que sí se empezó a saber bueno se empezó a saber como todo de casualidad pero aunque empezó efectivamente por investigación ese tipo científico que si sería eso si serían típicamente serendípicas como fue el caso de Jonathan Swift y los viajes de Gulliver donde se describen los dos satélites de Marte que no son descubiertos hasta un siglo después hasta 1877 hay casos sin embargo que son tremendos voy a poner un ejemplo en 1884 en el Atlántico Sur un bergantín inglés el Mimosa no Praga y quedan cuatro supervivientes en una balsa desesperados por la situación en la que se encuentran deciden entre los cuatro asesinar y devorar a uno de los tres a uno de los cuatro uno tiene que morir para que los dos sobrevivan se hace un sorteo y pierde un grumete que se llama Richard Parker le matan y se lo comen este hecho que causó una tremenda conmoción en Gran Bretaña a finales del 19 pues bueno no hubiera tenido más que el hecho en sí de la brutalidad de la escena que todo el mundo se puede imaginar si no hubiera sido porque en la novela Las aventuras de Azur Gordon Pym de Edgar Allan Poe escrita tres cuartos de siglo antes se había producido un pequeño incidente un barco en naufraga hay una balsa cuatro supervivientes hay que matar a uno el que saca la pajita más corta es un grumete que se llama Richard Parker Richard Parker el caso de Jesús que hemos contado al principio del programa de Bermudas que lo podemos recordar si quieres para nuestros oyentes es que también es impresionante pues lo recordamos estamos hablando además de una fecha racionalmente americana que fue en 1975 en Bermudas un hombre fue atropellado y muerto por un taxi al ir en una bicimoto que de hecho ocurrió exactamente un año después de que su hermano fuera muerto al ir conduciendo la misma bicimoto por la misma calle y por el mismo taxista que llevaba el mismo pasajero de la bicicleta anterior estos son casos de los que te dicen te quitas el sombrero y dices chapón el pasajero quedaría afectadísimo otra vez otra vez iba a decir que Stephen Hopkins el famoso físico tiene una teoría muy curiosa últimamente que no ha llegado a desarrollarla porque yo creo que el gran problema que tiene la física y ya le pasó a Lederman de los años 60 es que cuando empiezan a investigar este asunto no llegan a ninguna conclusión porque no hay conclusión a la que llegar salvo que se examine de una manera radical la forma en la que nosotros percibimos la realidad bueno Carlos pero no será un capricho de los habitantes de la cuesta dimensión podría ser ahora lo hablamos quiero decir que cuando toquemos el tema de Ford que tocaremos en profundidad lo que son las teorías porque como ha dicho muy bien Jesús Ford dentro de sus cajetines casualidades sincronicidades ocupaban dos espacios pero tenían los 30 más entonces claro imagínate lo que es una visión global de todo el absurdo del mundo bueno pues Hopkins dice que en realidad convendría empezar a hablar o a tratar en serio el tema de una superfísica vamos a llamarla así porque él dice una cosa muy curiosa dice que hay quien a esa superfísica por ejemplo Frank Tipler que es un físico norteamericano le dan otro nombre Frank Tipler lo llama Dios y así acaba antes bueno pues que hay una especie de superfísica que dirige las vidas humanas pero que de alguna manera no interfiere en las leyes naturales hace que permanezcan intactas es decir convierte fenómenos claramente artificiales en fenómenos naturales ¿cómo se puede dar ese hecho? bueno pues esto se da por dos obvias razones una o las casualidades son mucho más intensas de lo que nosotros creemos con los conceptos matemáticos del espacio y el tiempo que tenemos o en realidad la realidad no es nada nada o no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos y nos movemos en una especie de escenario que como dijo un día somos propiedad de otros entonces esto Jesús que es un gigantesco poltergeist bueno se podría definir muchísima manera pero pues poltergeist en el momento que se muevan los objetos desde luego ya estaríamos en el fondo nos están moviendo del sitio nos cambian de espacio nos cambian el nombre nos lo ponen nos lo quitan ¿qué es esto Jesús? fíjate que pues te respondo con la frase de un filósofo que para eso se devanó bastante los sesos preguntándose el origen de estas coincidencias estoy hablando de Astus o Tenhauer Superfauer fíjate ni más ni menos que autoridad para darle más renombre creía que las coincidencias eran un reflejo de la maravillosa armonía preestablecida del universo porque es que no tenía otra forma de entender este tipo de causalidades que a él le volvían locos y yo de hecho fue protagonista de una de ellas se cuenta que Superfauer estaba escribiendo una carta y en ese momento pues en vez de echar bueno pues ese cante se equivocó y echó el tintero y puso aquella carta no solo la carta sino la mesa y el suelo hecho un cisco entra en ese momento la criada y cuando lo está recogiendo todo pues dice que curioso que dice la criada que esto mismo lo estuve en la noche entonces se queda así Superfauer y dice ¿qué ha dicho usted señora? sí, sí, esto mismo que usted había tirado el tintero que yo lo estaba recogiendo y en ese momento entra otra mujer otra criada y como Superfauer y dice y yo se lo comenté además a mi amiga Planita y en ese momento es cuando entra por la puerta como Superfauer era un incrédulo como buen filósofo que era pues dice bueno, voy a decir sobre esta mujer es verdad que la comentó que yo había tirado un tintero que lo había soñado y que lo iba a estar recogiendo al día siguiente y dice sí, sí, sí con esas mismas palabras y además que usted es un despistado mucho cuidado y que antes o después iba a tirar el tintero y justo me lo contó el día anterior en ese momento Superfauer cambió todos sus planteamientos pensó que había una especie de esto de armonía preestablecida en el universo y que desde luego había que estudiar muchos de los acontecimientos que lo estaba enfocando desde una perspectiva bastante racionalista pues desde una perspectiva si quieres pues mucho más holística ahora sería una palabra que utilizamos porque todo estaba concatenado un poco lo que decía Carlos pero también que era una teoría que está ahora muy en boga a pesar de la palabreja de los campos morfogenéticos cualquier cosa que uno hace parece que tiene una relación una conexión con otro acontecimiento a lo mejor a miles de kilómetros de distancia y ponemos un ejemplo porque esto es como mejor se ve y sería además otro caso de Serendipia ¿sabéis que el procedimiento electrolítico para la producción de aluminio fue descubierto por dos individuos de distinta nacionalidad que lo inventaron al mismo tiempo y cuando los dos en ese momento tenían 23 años trataban hasta el punto de que no se conocían en absoluto para nada se le llamó los mellitos del aluminio y las coincidencias no acaban aquí no solo los dos eran científicos y sus nombres empezaban por H sino que también tenían similitud en el año de nacimiento los dos habían nacido en el año 1886 y murieron en el mismo año en 1914 estos dos insignificantes señores eran el metalúrgico francés Paul Herule y el químico estadounidense Charles Hall curioso ¿no? los dos que eran las mismas conclusiones yo ahora mismo me estoy imaginando es como si hubiera un cable que lo veía yo me estoy imaginando todo el panteón griego en su bonito dirigiendo las miniaturas ¿no? desde el mundo claro es como si jugaran un poco pues a mover los hilos lo que hemos dicho más de una vez ¿no? esta especie de inteligencia que está detrás que no solo se da en el campo paranormal porque lo que estamos contando aquí no es tan paranormal estamos hablando de literatura estamos hablando de historia estamos hablando de ciencia ¿no? pero sin embargo hay algo que deja perplejos a los propios científicos bueno has hablado de Grecia Hipócrates conocido como el padre de la medicina ya también se refería un poco a este tipo de asuntos que estamos tratando aquí y creía que el universo estaba unido por unas actividades ocultas ¿qué? no entendía pero desde luego ya sabía que había conexiones invisibles de algo que estaba detrás que nos estaba manejando ¿no? y que por supuesto estaba manejando los acontecimientos lo más curioso es que no se impresiona los acontecimientos sociales sino que también hay fíjate que John Lilley otro de los inventores del LSD precisamente lo llama oficina de control de coincidencias John Lilley se ocupó muy en serio además precisamente derivado del descubrimiento de Hoffman Pryer sobre el LSD que había trabajado también en el asunto quedaron tan sorprendidos de cómo se producía este esquema extrañísimo de relaciones como si hubiera una especie de hilos invisibles que guiaran a las personas con unas conexiones extrañas que lo llamaba así porque estaba convencido y murió bueno no sé si realmente llegó a quedar absolutamente convencido de que en realidad la vida humana se guiaba por unos parámetros que nosotros no conocemos pero entonces ¿qué hacemos Carlos con las mismas admisiones? que me dejan muy triste claro el gran problema hombre hay para quien no por ejemplo estoy constipado por algo voy a decir que antes he citado porque has tocado frío eso no es casualidad es causalidad iba a decir que Frank Tiffler que le he citado antes un físico norteamericano que se ha hecho muy famoso últimamente por un libro que se llama La física de la inmortalidad lo soluciona de una manera muy sencilla es decir claro en el momento en que se fija fija el centro de todo el problema en la existencia de un dios omnipotente y todopoderoso pues el problema está solucionado es decir es el que lo quiere y ya está sería el eso está mucho más cerca de la forma de la concepción del universo del islam por ejemplo que del cristianismo pero en realidad claro sería una solución muy sencilla al problema Hawkins como he hecho antes Hawkins no se ocupa del asunto salvo que habla de esa posible remota superfísica que no afecta las leyes naturales pero que rigen nuestro destino Einstein no tenía el problema porque al igual que Schopenhauer o que filósofos anteriores en su formación era profunda tenía una formación profundamente religiosa y en el caso de Einstein es que además era creyente con lo cual al ser creyente él siempre se negó por ejemplo es decir a Einstein por ejemplo le dolía la tarea del caos porque no entraba dentro de la lógica del relojero así entre comillas sin embargo las casualidades que ocurren como no tienen un parámetro de equilibrio puede ser de cualquier nivel has visto que aquí hay pescadores conductores de ambulancias reyes está todo como muy mezclado es como si todo el mundo estuviera afectado por ellas pero que en realidad para cosas trascendentales para la historia humana y para cosas sin importancia para las chorradas entonces no hay una forma de cogerlo eso es lo que intentó Ford y hablaremos de Ford pues hablaremos de Ford en diciembre aquí en nuestra zona cero con Jesús Callejo que a los canales que yo no sé si tienen también alguna casualidad ¿no os habéis puesto a investigar entre vosotros? no, mis casualidades no son radiofónicas que digamos pero Jesús se citó el otro día unas cuantas con un escritor que hemos tenido en el programa con la Chuares muy curiosa ¿sí? muy curiosa pues sería bueno hacer una investigación interna en la zona cero sí, no, es verdad yo, hombre hay que intento estar despierto a estas sincronicidades de mi vida si me he dado cuenta de que hay veces que estoy buscando un libro y no lo encuentro y al final por la forma más peregrina pues te llega a tus manos pues sin darte cuenta o bien porque cae de la estantería justo en ese momento o bien porque alguien te lo está regalando cosas de estas pero bueno para mí ya empiezan a ser habituales no las considero nada trascendentes sencillamente que yo sí me doy cuenta de esas casualidades ¿no? entre comillas y sin embargo hay otras personas que le puede ocurrir y bueno lo da más trascendencia o se le olvida al día siguiente ¿no? oye o la forma de crear una sección como la Fernaceros ¿no? por ejemplo también que nos contamos aquí se dieron también mucha sincronicidad la verdad es que cada oyente se pone a pensar en lo que le ocurre cada día y con quién se relacionan las cosas que le han pasado ¿no? sí hombre todo el mundo a nivel más alto o más bajo siempre encuentra una casualidad yo conocí a Jesús de casualidad y precisamente por estos temas nos empezamos a tocar sí que a lo mejor no estábamos destinados a conocernos ¿no? claro en nuestro caso trabajábamos juntos teníamos una puerta en medio que se paraba en nuestros despachos respectivos y nos conocimos exclusivamente porque en mi despacho es por poner un ejemplo real en mi despacho hacía siempre mucho calor me llamaba en microondas no tenía que conciparar se cogió al centro y yo paso a su despacho en verano porque tiene aire acondicionado le llamamos la gruta sí y fue una casualidad en el sentido que iniciamos estos temas porque de casualidad empezamos a hablar un día de si había en España restos de investigación sobre hadas sobre hadas así empezó así empezó toda la trayectoria las hadas pues es una casualidad a nivel pequeñito pero que las casualidades de tipo general que son las que sorprenden tanto de las que hemos contado se producen probablemente a una escala muchísimo más elevada de lo que nosotros mismos conocemos y así nació la mejor serie de libros que se han escrito en este país sobre hadas duendes gnomos Jesús Callejo Carlos Canales oye ¿y tú sabes algo sobre hadas? exacto pues así fue y realmente fue el destino el que nos unió pues a dos personas tan distintas aparentemente porque íbamos por caminos muy distintos hasta ese momento y coincidir en el mismo lugar en ese mismo espacio en ese mismo tiempo y tener las mismas inquietudes entonces lo que empezó siendo pues una tertulia casi de salón diciendo que oye que raro que no existe ningún libro que trate esto sobre España bueno ya que no existe pues por qué no lo escribimos y un buen día en mi redacción pues en el en el curso del paquete de libros que van llegando y dice bueno aquí hay uno no sé qué está en ese lugar a ver eso ¿y estos quiénes son? y así hemos llegado al día de hoy La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero